Si piensan que Gigi, Hadid y Zayn son la pareja más adorable del mundo, prepárense para verlos aún más enamorados que nunca. No es ningún secreto que hasta Zayn Malik tiene lo suyo en el rango del modelaje y con esta última portada de la revista Vogue, esta pareja demostró ser la pareja perfecta. Vogue estrenó las fotos de la revista edición mes de mayo tomadas por el reconocido fotógrafo Mario Testino. La sesión de fotos se llevó a cabo en Nápoles, Italia y juzgando por el estilo de las fotos, estos tortolitos se divirtieron mucho besándose, abrazando y coqueteándose el uno al otro frente a la cámara. Montados sobre una moto, besándose con una vista impresionante por detrás y hasta Gigi haciendo una pose de yoga sobre su novio en la cama, las fotos están calientes. Lo cierto es que lucen adorables juntos y no les apena presumir su amor al mundo. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter, déjenme saber qué opinan de las fotos, ¿son demasiado para un noviazgo que apenas inició? Bueno comenten aquí debajo y luego no olviden de hacer clic aquí para un interesante repaso de cosas que tal vez no sabías de la modelo Gigi Hadid. Gracias por acompañarme, nos vemos pronto. Luego haz clic a la derecha para ver cuáles eran las restricciones que le ponía One Direction a Zayn Malik o en la izquierda para ver los significados de los tatuajes de Justin Bieber.